Ok, vamos grabando Soñé que estuve en San Pedro Como si ya hubiese estado allí Dios mío Donde sentí su mirada Como si todo hubiese sido ayer Brisa de isla tropical Donde todo es natural Allí es donde quiero estar La isla bonita La zamba empieza a sonar Con su música sensual Siento que conmigo está Y no quiero despertar Todos saben de nuestra existencia Y estamos aquí Para complacernos Para complacernos Del norte a sur De este a oeste De extremo a extremo En todas partes Suena Suena La Jumerteca Soñé que estuve en San Pedro La más coqueta Como si ya hubiese estado allí Donde sentí su mirada Como si todo hubiese sido ayer Brisa de isla tropical Donde todo es natural Allí es donde quiero estar La isla bonita La zamba empieza a sonar Con su música sensual Siento que conmigo está Y no quiero despertar Salsa Salsa Solo piezas Por un menú Al estilo de La La Jumerteca Humerteca Tu fuiste para mi una obsesión La lucha que agotó Todas mis fuerzas Tu fuiste tu relleno Que atrasó Dejando tras de ti Dolor y pena Estaba ciego Y no podía ver En tu mundo Yo era solo Una pieza Yo me iría por tus ojos Yo vivía y la he hablado Fui fanático por ti Yo me he cumplido Yo te fui entregando todo Y por darte di mi alma Te di todo por amor Y llegué a la conclusión Que te he dado Lo mejor De mi Antes de que pienses Lo peor Deberías entender Lo que pasó Esa noche que nos fuimos Un amor había perdido Y quise contarte Fue un buen momento Y el momento ya pasó De un cuerpo a cuerpo De sexo a sexo Pero lo nuestro era un deseo No era amor Y muchas veces Se confunde la intención Yo fui sincero No era despecho No era despecho No era despecho No era consciente De entender la situación Lo que pasó Lo que pasó Lo que pasó Entre tú y yo Vivimos momentos Vivimos momentos de felicidad No era despecho 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 Enseñarte el amor No hace falta ni tragos ni el cobas Soy capaz de estrenarte aquí en el jardín No importa el lugar, el fuego por ti me ahoga Necesito tan solo un instante Y tus ganas de amar Sellar cada camino con huellas marcadas De mis labios Para amarte ahora Amor, no oyeras más mi vida La Humer Peca Amor, rebelde, ojos claros Amor, que jamás han escondido Escapándome el alcalde y harío La más coqueta Amor, no oyeras más mi vida Tus misterios, tus enfados Amor, recuerda que yo te amo Amor, amor de ti yo quiero ser Soy arena del desierto Voy volando con el viento Soy quien va a vestir tu cuerpo Voy con mi piel y mi aliento Voy cercando tu cintura Y la tarde tan oscura Que solíamos amarnos solamente con mirada Amor, no oyeras más mi vida Por de siempre, por temprano Porque ama con pobrecía Por amor de ti yo quiero ser Soy arena del desierto Voy volando con el viento Soy quien va a vestir tu cuerpo Voy con tibial y mi aliento Voy cercando a tu cintura En las calles tan oscuras Que solíamos amarnos solamente con mirada Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero hablarte Ven, ven, de lo que siento Cosas que oculté por miedo Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero hablarte Ven, ven, de lo que siento Cosas que oculté por miedo Deseo era una bella mujer Tenía ganas de crecer Pero decía que la amaba Quería un lugar en las dos dietas Pero la gente jamás La aceptaba y la odiaba Deseo era su nombre porque Su cuerpo era como un bravel Perfumado Los hombres la llamaban un placer Y le pagaban Por tocarle la piel Joan Insuperable Deseo condenada a vivir Toda su vida infeliz Porque era libre Como el viento Pensaba que la morro reina Va en castillo de oro Y esmeralda Si no adentro En el alma Pobre deseo Luchaba en vano Contra un mundo Que se perdía en el espejismo Donde estaba ella Pobre deseo De esquina a esquina Esperando Al hombre nuevo Que la quisiera Por dentro La humer Venga Un poco distraído Un poco distraído Cuando estás a mi lado No te pensas ni No me amas como antes Ni besas como antes Y sin ningún motivo No te pensas conmigo Crees que no me doy cuenta Que mancha tu cabeza Que deja su perfume Marcada malicia ¿Qué te dio esa mujer? Que yo no pueda darte Dígame que tiene ella Que yo no pueda darte Dime que tiene ella Que yo no pueda darte El fin expansivo Hoy Que estás cerca de mí Lo tengo que decir No sea que después Un día tú me faltes Y nunca te haya visto Las cosas que por mí Sentí Joan Insuperable Por cuantos caminos viajé Cuantas verdades No dije No quiero que pase otra vez Y hoy quiero decirte Por siempre vamos a estar Por siempre junto a mí Y cuando ya no estés Vivirás en mí Por siempre Qué ganas de verte hoy Estar a tu lado Sentir que estoy vivo Qué ganas de amarte amor Estar como siempre En tus brazos cautivo Qué bueno que estés aquí En este lugar Por un tiempo prohibido En esta habitación Donde los dos a querer aprendimos Soñaba despertar en tu piel Sufrí nuevamente El calor de tu cuerpo Y en lo sublime De un beso Volver a nacer Moria de las ganas Estar a tu lado Quería que supieras Que no te he olvidado Que por el contrario No hay día que pase Que no pienso en ti Moria de las ganas De amarte de nuevo En este lugar Donde hay tantos recuerdos Donde juramos Que nunca lo nuestro Te iba a perder Moria de las ganas De amarte de nuevo De amarte otra vez Aquí está el DJ que prefieres escuchar DJ Joan Insuperable Estoy de vuelta Como antes cuando estaba Sin amor La Humerteca Sus recuerdos Sus recuerdos Me enseñaron Que se ama Una vez Y nunca dos La más coqueta Su perfume De mi piel Ya se esfumó Y hoy ya puedo decir A viva voz He vuelto a vivir He vuelto a vivir Mi vida He vuelto a sentir Romance Todo aquello que fue como antes Borrándole mi mente Su imagen Su imagen Meme Smith The House DJ Si es un pobre Iluso Díselo Cree que ya me olvidaste Dile que has cumplido Y dile también Que por las noches Vuelves a vestirte Con mi cariño Dile que nunca Que amor podrás De ti despítalo Que solo esperas Que te repita Que te amo No lo quieres No lo engañes Vamos dile Que te olvide Dile que vivo En tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo En tu historia Y no hay Quien me logre borrar Dile que solo En mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo Mis labios van Brillando sobre tu piel No pierdas tiempo Ya no Dile que suelte Tus alas Él sabe bien Que jamás Tendrá tu amor En sus caras No lo quieres No lo engañes Vamos dile Que te olvide Dile que vivo En tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo En tu historia Y no hay Quien me logre borrar Dile que solo Dile que solo En mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo Mis labios van Brillando sobre tu piel Tu piel La Humerteca Solo pensar en tu vida Los escalofríos Produce humedad Supongo que un pedacito Tú te lo llevaste Y no va a regresar Dicen que es un descanso Como ver en el ocaso Poder despertar Despierta que yo te prometo que juntos veré un espectacular A jugar te extrañaré, ya quedando en espacio Ya no podré sentirte en un abrazo Lo que fue no será, no has despertado Y sé que ya estás a su lado Te extrañaré, ya quedando en espacio Ya no podré sentirte en un abrazo Lo que fue no será, no has despertado Te extrañaré, te extrañaré Puede ser la noche clara, ese brillo en su mirada Ese algo que ella tiene, el aroma que la envuelve La manera tan extraña de jugar sobre mi espalda Las pulgas en la copa, el carmín sobre su boca Puede ser la fantasía, que ahora pasa por su mente Ese andar tan su testigo, tan pausado de repente El color de su vestido, ese talle sobre el vientre Esta música en el aire, ese algo que no crecer Me fascina esa mujer cuando asume su papel en el fuego del amor La manera tan sensual A la hora de insinuar Que la llene de pasión Me fascina esa mujer Cuando asume su papel en el cuerpo del amor Salsa directo al corazón La humerteca Cuando falla mi mente, simplemente no funciona Ni siquiera soy persona cuando estoy sin ti Tú eres esa vitamina que de pronto me domina Si te tengo, no te noto Si te entiendo, si Nada, nada sin ti Ahora no estás aquí Casi seguro que andarás con él Y yo soy tonto porque estoy Cantar Porque me siento fuera Nada, nada sin ti Nada, rumbo de mí También los hombres lloran Voy al fútbol, no lo veo Abro un libro y no lo veo Como poco, bebo mucho No puedo dormir Soy una cabeza hueca Muñeco sin muñeca Un espeque que desaspiré Cuando estoy sin ti Nada, nada sin ti Ahora no estás aquí Te necesito junto a mí Si no, no sé qué hacer Y va cambiando por momentos Mi ser Hasta volverme Nada Vacila, vacila Vacila Tomarme solo un cigarro antes de dormir Desearte y no tenerte junto a mí La dicha y la felicidad las conocí por mí Cuando me besabas y te fundías en mí El temor me hizo perderte Y ahora ya no estás Dicen que el tiempo borrándolo Mas yo sé que no podrá borrar las huellas de este amor Tu silueta en mi habitación El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte La fumerteja Partí Porque me rechazaste Partí Sin ordenar mi viaje Partí Con mi tristeza cuenta Sin ti Olvide mi viaje Partí Verte en otros brazos Sentí que era un infierno Sin ti Es porque aún te amo Partí No daba crédito aquello que vi Y me engañé Porque solo fue en baño He vuelto Después de tanto tiempo Detrás de muchos sueños Gigantes Pequeños Encima del amor Y te encuentro Con la misma decisión De darte a otro Cuando piensas Que el despecho Es la venganza Ideal Te he vuelto Dispuesto A ser sincero La esperanza Llega El chiste Y la queja Debajo Del dolor Y me encuentro Con la sensación De amarte Siempre De amarte Hoy como ayer Y más allá De la muerte He vuelto Después de tanto tiempo Detrás de muchos sueños Los gigantes Pequeños Encima del amor Y te encuentro Con la misma decisión De darte a otro Cuando piensas Que el despecho Es la venganza Ideal Te he vuelto Después Después Para ser sincero La esperanza Llega El chiste Y la queja Debajo Del dolor Y me encuentro Con la sensación De amarte Siempre De amarte Hoy como ayer Y más allá Que la muerte Váyalo Llega mi vida Y se abre Una página nueva En la noche César De la humanidad Busco ya Entre la oscuridad Esa luz Que me dé libertad Mi llanto Se deja Escuchar Hoy es mi primer Despertar Todo es tan grande Y pequeño Descubro que hay sueños Descubro miradas Que frían mi piel Veo del mundo Lo bello Y lo cruel Hay palabras Que rompen mi piel Pero donde existe El dolor Siempre hay una semilla De amor 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 En silencio Es vivir Un momento Tiempo Amor En silencio Es de un beso Para dar Perdón Sin explicar Solo una Cada vez Toda esa dicha Puede lograr Amor Amor En silencio Quiero hacer un buen trabajo La Fumerteca Entre lo peor De lo peor Soy insoportable Muchas veces indeseable Sé que soy Inaguentable Con tu amor Que tanto amo Soy lo peor Soy lo peor Mas no hagas caso De mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento No hagas caso Por favor Porque a la hora De extrañarte Como un besío Un beso tuyo Para mí Para mí No tiene precio Ni para amarte Como así Necesitará Que soy El mejor Soy lo peor Mas no hagas caso De mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento No hagas caso Por favor Porque a la hora De extrañarte Como un besío Un beso tuyo Para mí No tiene precio Ni para amarte Como así Necesitará Que soy El mejor Entre lo peor Entre lo peor De lo peor Soy el peor Un individuo Inaguentable Muchas veces Indeseable Sé que soy Insoportable Con tu amor Que tanto amo Entre lo peor De lo peor De lo peor Soy el peor Soy lo peor Soy lo peor Soy lo peor Y no lo niego Pero a la hora De hacer el amor Tú sabes que soy El primero Entre lo peor Que lo peor Soy el peor Yo sé que a veces Te hago pasar malos rato Buscando un amor barato Pero a la hora De la verdad Siempre regreso A tus brazos De lo peor Entre lo peor Entre lo peor De lo peor Soy el peor Abril a todos los defectos De una persona indeseable Pero para los defectos Yo soy tu mejor amante Entre lo peor Pero peor Soy el peor Soy el peor Sé que has llorado Muchas veces por mi culpa Y otras tantas Has callado hasta rabiar Acertando disculpas Acertando disculpas Y otra No hay que ver Y otra vez Pero peor Es lo peor Yo sé que hay que ver Pero peor, soy el peor Para decirte, para rogarte, para pedirte que me perdones Que regreses a mi lado y que aceptes mis razones Gracias por ver el video